Deseo que nadie te quiera, que Dios te regale el más grande castigo Que pases mil noches en vela, que todos te engañen y te den el olvido Deseo que te vaya mal, sus marcapasos en el corazón Que en el infierno te dejen entrar y tus heridas sumen un millón Deseo que alguien te enamore, que tú de tonta vuelvas a caer Que te convenzan con unas flores y a la primera que te sean infiel Que llores a diario hasta quedarte ciega, que jures en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcances cielo, que enfermes de muerte y quemen tu recuerdo Que pidas perdón y sufras la agonía, que sientas dolor y no exista aspirina Que tu corazón se llene de frío, te deseo lo peor, te deseo lo peor Que tu corazón se llene de espinas, finca de herida Que te pongan sal, que con un tiro te vuelvas suicida O que te mate la soledad Que llores a diario hasta quedarte ciega, que jures en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcances cielo, que enfermes de muerte y quemen tu recuerdo Que pidas perdón y sufras la agonía, que sientas dolor y no exista aspirina Que tu corazón se llene de frío, te deseo lo peor, te deseo lo peor Y si estoy ardido Que tu corazón se llene de frío, te deseo lo peor